La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Me dijo mi amor esa y yo le dije no te confío Subimos a un viejo cuarto los dos y hasta las manos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré Revuelto por la taberna por mí Pregunta a los perineros, se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo No es una promesa rota hechao, la historia de un compromiso Volveré, 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 porque te quiero hasta tu puerto Volveré, volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré Volveré, volveré, volveré Liberé, volveré, volveré